Doña Mónica Castañe, mamá de Belén Withingslow. ¿Cómo le va, Doña Mónica? Buen día. Buen día, Mabel, para tus compañeros y para toda la audiencia. Gracias por el espacio. Doña Mónica Simenas, si vos no fuiste de las mías, que cuando viste que el cardenal pidió la separación de Criscovich, no te quedaste muda y dijiste, ah, ¿por qué será que está pidiendo? ¿Hace cuánto que se sabe esto? ¿Hace cuánto que Belén está exiliada de Paraguay? ¿Hace cuánto que todos sabemos y ahora recién él pide eso? ¿No le llamó la atención, Doña Mónica? Quedé perpleja. ¿Querés que te llamara él? Quedé perpleja. Mi hija, antes de ir al exilio, fue a la SEP a entrevistarse con Alberto Martínez, llevándole toda la documentación de su caso y pidiendo la ayuda, por favor. Le dijo que sí, que iba a ver qué hacía. Absolutamente no hizo nada. ¿Estamos hablando de qué año, Doña Mónica? Sí, más o menos sería el dos mil dieciocho. O sea que el cardenal paraguayo, Adelberto Martínez, desde el dos mil dieciocho sabe todo. Pero hace setenta y dos horas pidió recién que se le aparte a Criscovich. ¿Por qué llegaba hoy el señor Patrick O'Malley, que es cardenal y padrino del cardenal Adelberto Martínez Flores? Mabel, también no debemos olvidar que en el dos mil diecinueve nosotros fuimos con la senadora, con mis abogados y yo cuando ya estaba Belén en el exilio. Y le llevamos de nuevo la rociera y le pedimos que por favor ayude, que intervenga. Nos dijo que sí, por segunda vez no se hizo nada. Y quedé muy extrañada cuando hace unos días el hijo que no conocía el caso. Y oh, mágicamente, el viernes pide la desvinculación del narciso de Cristian Criscovich, de la católica y de todo lo referente a la católica. Realmente, para mí, miren que yo soy católica y amo a mi iglesia, pero para mí es una tomadura de pelo. Porque hace años que él sabe nuestro caso y él hace un año que es cardenal. Y en todo este tiempo, ¿qué pasó en esos trescientos sesenta y cinco días? ¿No se recordó del caso de acoso sexual? ¿No se recordó de un acosedor que está enseñando en la universidad que es un peligro para la sociedad? ¿Qué pasó? ¡Qué bárbaro! Yo estoy nomás, ¿se acuerdan de un galanteo nomás en Dayeco? Sí, sí, claro. Y hablaba con una procacidad que ni en las películas porno. Yo me quedé helada cuando veo el cardenal pide la desvinculación de Criscovich, de la católica. Y dije, algo acá está pasando. Y dije, algo acá está pasando. ¿Por qué ahora habla? ¿Por qué si sabe del caso hace mucho? Y conste que no sabía que Belén fue a llevarle a él toda la documentación. Esa parte no sabía, doña Mónica. Estoy desayunándome que él tenía en sus manos todas las pruebas. No sabía que él tenía todas sus manos en las pruebas antes de Belén en el exilio y luego después de Belén en el exilio con las senadoras, los abogados y yo que fuimos a llevarle de nuevo la documentación. Entonces, estamos hablando de una persona que todo este tiempo supo, pero que ahora hace 48 o 72 horas sale y dice, hay que desvincular a Criscovich de la católica. Y yo decía, ¿por qué será? Hasta que un par de horas después me entero que estaba viniendo Sean Patrick O'Malley al Paraguay. Y que iba a quedarse en Paraguay a dictar un seminario o lo que sea que arranca mañana. Y por lo cual, en algún momento, alguien se va a arrimar a él a contarle todo lo que está pasando. Porque, obvio, si van a hablar de abusos sexuales, de acosos, de violencia permitida, tolerada o ocultada por la Iglesia Católica, el caso de Belén es uno de los más emblemáticos. Doña Mónica, usted Pico sigue ahí afuera. Yo hace 21 días que estoy encadenada permanentemente en la Corte Suprema, esperando que se resuelva la acción de inconstitucionalidad de Belén por una orden de captura nula, antijurídica, corroborada por la misma auditoría de la Corte. Me llama mucho la atención que los ministros de Corte no mandaron a Liz y Teresita Sánchez al jurado de enjuiciamiento para que la destituyan por mal desempeño de funciones o que no la hayan suspendido o la misma Teresita Sánchez haberse inhibido el caso. Porque los ministros de Corte tienen que hacer caso a lo que dice una auditoría de Corte, que es un órgano dependiente de la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces ahí muestra todo por qué esa orden nunca, jamás tendría que haber existido, porque es antijurídica. Y esa orden de captura nula es la que tiene a mi hija en un exilio hace cuatro años. Eso es imperdonable para la justicia, de parte de la justicia paraguaya. ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que nos defienden con las leyes? Ninguna, Mabel. ¿Te das cuenta? Estamos totalmente tirados a la mano de Dios. A mi hija la están tratando como una asesina en serie, como una narcotraficante, por haber denunciado a su profesor Cristian Kriscovich que la acosó sexualmente. Y por favor, nosotros suplicamos que periten los teléfonos celulares. Siempre estuvieron, están y estarán a favor para que la justicia los perite, ¿verdad? Siempre pedimos, suplicamos ir a juicio oral con la católica, porque quien nada debe, nada teme. Yo estoy rogando encarecidamente a los ministros que obren conforme a derecho, que resuelvan la acción de inconstitucionalidad. No puede ser que esta chica ya esté afectada en su salud. Hace cuatro años, mi mamá que tiene 97 años, que está con un precario estado de salud, llora, suplica que no se quiere morir sin ver a su nieta.